Trevol te enseñará cómo instalar correctamente un aparato sanitario. Instalación de un inodoro Para esta tarea se utilizarán las siguientes herramientas. Taladro con juego de brocas Nivel Llave de ajuste Alicate pico de loro Desentornillador Llave mixta Huyncha Y teflón Los materiales para la instalación del inodoro son Anillo de cera Tubo de abasto de acero inoxidado Fraguas en lima Antes de empezar cualquier trabajo en el servicio higiénico Se debe cerrar la llave que controla el paso de agua. Paso número 1 Verificar la distancia desde la pared terminada hasta el eje del punto de desagüe. Esta debe de ser de 30.5 centímetros o 0,12 pulgadas. El punto de agua es de media pulgada y se recomienda que esta sea de bronce para que no se forme oxidación y se pueda cambiar con facilidad el tubo de abasto. El tubo de desagüe debe de ser de 4 pulgadas de diámetro y de PVC, el mismo que debe de sobresalir 1 centímetro. Sobre el piso terminado a continuación se deberá de realizar una prueba de flujo de agua por el desagüe. Esto servirá para comprobar que no se encuentra obstruido. Retire el tapón del punto de agua y deja correr por un tiempo prudencial, para eliminar residuos de arenilla u otros objetos. Esto se debe de realizar antes de la colocación de la taza para comodidad. Luego, marcar la ubicación de los pernos de anclaje de bronce, los cuales deberán de estar alineados con el eje de desagüe de 30.5 centímetros. Y tendrán una separación de 8 centímetros, partiendo del eje de desagüe, el cual deberá de sobresalir 5 centímetros sobre el nivel del piso terminado. Se coloca el anillo de cera en un punto del desagüe con la salida del tubo de desagüe del sanitario. Este evita que salgan los malos olores del servicio higiénico. Una vez realizado este paso, se coloca la taza en el punto de desagüe y se ajustan los pernos de anclaje, con una llave número 11. Paso siguiente. Se colocará el tanque sobre la taza sellando con la empaquetadura de jeve blando. Ajustar la taza del tanque mediante los pernos de sujeción. Una vez instalado el tanque, nos aseguramos que se encuentre a nivel. Colocar el tubo de abasto en el punto de agua ubicado en la pared. Para tal caso se utiliza teflón. A continuación, se coloca la válvula de ingreso, realizándolo con un ajuste manual. Para tal caso no usar herramienta alguna, ni mucho menos teflón. Se coloca el extremo de 7 octavos de pulgada a la válvula de ingreso. Para tal caso no se utiliza herramienta alguna, ni mucho menos teflón. Comprobar que no existan fugas de agua entre las uniones. Colocar el pulsador de la tapa del tanque y verificar que encaje correctamente. Realizar las pruebas de funcionamiento de descarga. Sellar la base de la taza usando fraguas en lima. Colocar el asiento según las instrucciones que se indique en el manual que viene en el empaque. Listo. Trabajo terminado.